En España se reactiva hoy la actividad económica no esencial, lo que no significa ni de lejos el fin del confinamiento, sino que se vuelve al mismo escenario que durante los primeros 15 días del decreto de estado de alarma que fue decretado precisamente hoy hace un mes. Lo que pasa es que en los últimos 15 días el gobierno había decretado una hibernación de la economía, por lo que solo estaban funcionando los servicios esenciales, básicamente el suministro de alimentos, de productos sanitarios y de primera necesidad en general. Hoy lo que se reactiva es la industria, la construcción, aunque con muchos límites, básicamente todos los sectores que no puedan realizar actividades telemáticas, sin embargo pertenecen cerrados centros educativos y comerciales que no sean de primera necesidad o espacios de ocio y culturales. Y esta medida no ha estado exenta de polémica, ya que ha sido criticada desde la oposición, incluso desde los grupos parlamentarios que apoyan al gobierno, incluso desde el partido político Unidas Podemos, que está en coalición con el Partido Socialista en el Ejecutivo. De hecho, el portavoz de Unidas Podemos en el Parlamento pidió al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que se atreviera a rectificar si este levantamiento de la hibernación económica supone un incremento en el número de nuevos contagios, algo que no podrá conocerse, no podrá detectarse hasta de aquí al menos una semana. Por lo que se refiere a las cifras que se han conocido hoy, el número de nuevos contagios es de menos de 3.500, lo que significa el incremento más bajo desde el 20 de marzo en el índice de nuevos contagios.